Antes de su despedida definitiva, Volkswagen lanza un par de ediciones especiales del carismático Beetle, uno de los pocos sobrevivientes de la oleada de autos retrofuturistas que invadieron el mercado a finales de los noventas. Con estas versiones, la marca busca enamorar a diferentes clientes, mediante temas de equipo y colores muy atractivos. Ambas ediciones especiales se basan en la ahora descontinuada versión Sportline del Beetle, que se presentaba como de entrada de una gama muy interesante, de la cual hemos podido ver múltiples ediciones especiales. Por un lado encontramos a la versión Coast, que hace referencia al estilo de vida en las costas de California y al mundo surf, con una muy atractiva combinación de colores y accesorios. Volkswagen denomina al tono de pintura como verde Deep Sea y es exclusiva para la versión Coast. De igual manera, unos rines de aluminio de 17 pulgadas que la marca ha nombrado como Circle, complementan la armoniosa vista haciendo referencia a los tapones montados por los bochos originales. Por dentro, la estética mostrada en el exterior sigue su orientación retro y podemos observar diferentes detalles específicos, como el tablero que presenta un terminado plástico tratando de emular madera clara, que luce muy agradable. Los asientos están tapizados en una combinación también especial para esta versión, que la marca denomina Pepita y muestra un patrón textil de colores claros al centro de los asientos que hacen juego con el resto del vehículo. Junto con el terminado tipo madera, el negro brillante completa los insertos en el interior y lo podemos observar en la parte superior de las puertas, que en otras versiones mostrarían el mismo color de la carrocería. Justo al centro del tablero, una pantalla de 6.5 pulgadas se presenta como el medio para controlar el sistema de audio y la conectividad con las plataformas de teléfonos móviles tanto de Android como de iOS. El sistema de audio merece una mención aparte, ya que se trata de un sistema de 8 bocinas desarrollado por Fender, que tiene una muy buena respuesta. En la pantalla también se muestra la imagen captada por la cámara de reversa, que incluye un sensor de tráfico cruzado, que curiosamente indica la presencia de vehículos mediante una alerta en el cuadro de instrumentos, más no en la pantalla. Y por el otro lado tenemos a la versión Sound del Virul, que presenta un terminado más orientado hacia el lado tecnológico, al menos en estética. Los cambios, a pesar de estar basados en el mismo modelo, son significativos y pretenden dar otro enfoque con el mismo vehículo. Por fuera tenemos dos tonos de pintura a elegir, el azul Stone Wash y el naranja Habanero, que también está disponible en otros modelos de la marca y es el que tuvimos a prueba. De la misma manera que lo vimos en la versión Coast, todos los detalles estéticos del Sportline de base se encuentran disponibles también en el Sound. Los cambios más notorios los encontramos en unos rines también de 17 pulgadas con un diseño más deportivo y terminado bitono, que la marca ha bautizado como Woodstock. Y en los costados se agregan un par de emblemas. En ambas decisiones especiales, el alerón montado en la parte trasera viene también en un terminado doble tono, con un inserto negro brillante en la parte superior. Por dentro del Virul Sound nos recibe un terminado exclusivo en tela que integra costuras aparentes en color naranja y un patrón que recuerda a un ecualizador de sonido. En el tablero, un terminado negro brillante se hace presente, con una textura similar a la que encontramos en los asientos destacando su enfoque tecnológico. El sistema de sonido Fender, con un enorme subwoofer ubicado en el compartimiento del maletero, también forma parte de la lista de equipamiento que ofrece el Virul Coast. El conocido motor de 5 cilindros y 2.5 litros es el encargado de mover al Virul en ambas ediciones especiales. Con sus 170 caballos y 177 libras-pie de torque, otorga un buen empuje al acelerar. La calidad de marcha es cómoda, con ese tradicional ajuste de corte deportivo que podemos sentir en los diferentes modelos de Volkswagen. Pero también tenemos que decir que, al circular en la ciudad, el Virul se siente pesado. El esquema de frenos está disponible con un sistema de discos en ambos ejes, con sistema antibloqueo y presenta un funcionamiento correcto, con una buena resistencia a la fatiga y una sensación de mordida consistente en el pedal. Y a pesar de que el motor de 2.5 litros es famoso por ser sediento de combustible, durante nuestras pruebas fue capaz de entregarnos 9.5 kilómetros por litro en ciclo citadino. Una cifra que consideramos es buena, debido a lo pesado que se siente. Evidentemente, como en todos los autos, haremos las pruebas de aceleración y frenada para ver cómo está el auto. Lo interesante es que tenemos dos Virul que se supone que son exactamente iguales, solamente con algunos cómodos estéticos, así es que haremos en el mismo momento, en las mismas condiciones climáticas, las mismas pruebas de aceleración y frenada, a ver si hay alguna diferencia. Entonces, estamos listos, ponemos modo Sport, vamos a hacer sensor a 100 y vámonos. Es el motor 2.5 de 130 caballos. Tiene muy bonito sonido, no me lo van a negar. Sabemos que no es extremadamente potente, pero listo. Primer prueba de aceleración, haremos varias para obtener el mejor dato y la primer prueba de aceleración la conseguimos en 13.7 segundos. Haremos más y ahora veremos también cómo le va a Diego con las pruebas de aceleración. Muy bien, ahora estamos a bordo de la versión Sound y no debería haber variación, entonces vamos a cargar un poco, ya tenemos nuestro equipo V-Box conectado y vamos. La verdad es que la respuesta del motor es un poco tardía, se ve que le cuesta un poco de trabajo, pero aquí vamos. Y nos dio. Cooper Tire recomienda su llanta Seon G1 para el Volkswagen Beetle. Vamos entonces ahora a ver cómo nos van las frenadas de los 100 kilómetros por hora a cero. Este sistema muy efectivo, cuando tengamos el frenado, nos paramos por completo en el pedal. Y los 100 son ahora. Como pudiste notar, el eje posterior se levanta, incluso son un poquito así. Vamos a hacer varias, a ver si notamos alguna detección en la fatiga. Esta frenada fue de 41.6 metros. Haremos más, a ver si percibimos alguna fatiga y vamos a ver cómo le fue a Diego en las pruebas con el automóvil. Muy bien, ahora vamos a hacer las frenadas en la versión Sound. Vamos a llegar a los 100 kilómetros por hora. Y vamos a hacer una frenada de pánico. La respuesta es bastante buena y no se entregó. Hablando de seguridad, no tenemos queja alguna, con una larga lista de equipamiento como frenos ABS, control de tracción, control de estabilidad, monitoreo de punto ciego, cámara de reversa con alerta de tráfico cruzado, anclajes ISOFIX para sillas de bebé y 6 bolsas de aire para complementar la protección. Creemos que únicamente un coche tan carismático como lo es el Volkswagen Virul puede conseguir resultados tan diferentes con solo cambiar distintos detalles estéticos que hagan referencia a detalles específicos que puedan buscar sus respectivos clientes. Por un lado, el Coast evoca un sentimiento retro muy marcado que es capaz de resaltar con sus detalles únicos. Y por el otro, el Sound integra unos detalles que sin duda harán clic con aquellos usuarios que gusten del tema tecnológico y deportivo. El Volkswagen Virul es un coche de nicho. Es casi un capricho para los fieres seguidores del modelo y de la marca. Su singular silueta puede comprometer mucho la usabilidad, pero también es innegable que su encanto podrá hacer que muchos de sus puntos mejorables sean pasados por alto por sus clientes potenciales. Con la adición de estas dos nuevas ediciones especiales, se llega hasta un 9 en total de la segunda generación y cada una tendrá disponibles 200 unidades para nuestro mercado antes de su adiós definitivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!